Porque así lo exigen las circunstancias, es importante recordar de manera breve que estamos conmemorando el Día de la Lealtad. Un día como hoy, en 1913, inició una rebelión armada para derrocar por la fuerza al presidente Francisco I. Madero. Un hombre bueno, un patriota, un demócrata, que por lo mismo se le conoció después de su asesinato como el apóstol de la democracia. Esa rebelión inició el día 9 y desgraciadamente termina con el asesinato del presidente Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez. Se conoce a ese periodo infausto, triste, de la historia como la decena trágica. Comenzó aquí cuando cadetes del heroico colegio militar acompañaron al presidente a Palacio Nacional que estaba acechado por los insurrectos. fue una decisión de valentía del presidente Madero ir desde esta residencia oficial en ese entonces a Palacio, a dar la cara, a enfrentar la conspiración. Y se contó con el apoyo de una parte del ejército y de manera muy especial de los cadetes que lo acompañaron. Por eso, en este día, pasamos lista de honor a los héroes del heroico colegio militar. Seniente Juan de la Barrera Cadete Juan Escutia Cadete Agustín Melgar Cadete Vicente Suárez Cadete Cadete Fernando Montesioca Cadete Francisco Márquez Cadete De la heroica Escuela Naval Militar Teniente José Azueta Cadete Cadete Virgilio Uribe Que viva la lealtad del ejército al gobierno civil, a las instituciones democráticas. Muchas gracias. 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 Gracias.